Miércoles 13 de diciembre, yo soy Adimos y esto es Cinexpress. La Cámara de Diputados aprobó ayer martes un dictamen que otorga un permiso de paternidad de 20 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores. Precisa que si hay complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o el recién nacido, el permiso podrá ser de hasta 30 días, previa presentación del certificado médico correspondiente. Un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos en el municipio de Villanueva, en Zacatecas, tuvo un saldo de seis personas muertas y dos más lesionadas. Se logró la detención de un civil armado y aseguraron al menos cinco armas de fuego largas, una granada, equipo táctico y otros indicios. El Sistema Meteorológico Nacional emitió el pronóstico meteorológico para hoy miércoles, donde el frente frío número 16 tendrá rachas de 100 kilómetros por hora y perdurarán las temperaturas de menos 10 grados, así como las lluvias. Las temperaturas en los estados serán de menos 10 a menos 5 grados en las sierras de Chihuahua y Durango. Las temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en las sierras de Oaxaca, California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Y con temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en las sierras de Oaxaca, California Sur, Tamaulipas, Ciudad México, Morelos, Oaxaca y Chiapas. El director de la Organización Mundial de la Salud manifestó su preocupación por la supuesta incursión del hospital Kamal Adhwan de Gaza tras varios días de asedio y afirmó que el centro debe ser protegido. La OMS pide urgentemente la protección de todas las personas que se encuentran dentro del hospital. Además, pide un alto al fuego inmediato y un acceso humanitario a las instalaciones sanitarias de toda la franja de Gaza, escribió Tedros Adraón Yebrevesus. El nuevo gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, anunció una serie de medidas ortodoxas para lidiar con la grave crisis financiera que abarca un drástico recorte de gastos y una devaluación del peso del 54%. En su mensaje dijo que el principal problema del país es que gasta más de lo que ingresa, por lo que se requiere un ajuste. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias te invito a ver Conexión Índigo con Mariana Riva Palacio de 1.30 a 3 de la tarde por las redes de Reporte Índigo. Yo sabemos, nos vemos mañana. Gracias por ver el video.